Hemos revisado previamente la anatomía ecográfica del sistema venoso superficial y del sistema venoso profundo. Ahora revisaremos los tips, la técnica más adecuada para la evaluación del sistema venoso perforante. De ahí el nombre, sistema venoso perforante y cómo abordarlo. Yo soy el doctor Gilberto González Gato. Actualmente, el ultrasonido Doppler se ha posicionado como un método de imagen no invasivo y de primera elección, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de la enfermedad venosa crónica y de todas las formas que tiene de presentación. El desarrollo tecnológico de los equipos de ultrasonido ha tenido un crecimiento vertiginoso. Esto obliga de alguna manera al explorador a ir de la mano de todos estos adelantos tecnológicos y mejoras con la única finalidad de que pueda obtener la mayor cantidad de información y ésta tenga una utilidad práctica al momento de hacer un diagnóstico y por lo tanto de instaurar un tratamiento. A manera de recordatorio, cabe la pena señalar algunos conceptos que son sumamente importantes, que aunque ya los vimos, trataré de alguna forma de resumirlo de la forma más práctica. El retorno de la sangre venosa desde las extremidades pélvicas al corazón se realiza mediante dos circuitos en paralelo. Uno, el sistema venoso profundo, el cual se localiza dentro de la fascia muscular, dentro de la fascia profunda, esta fascia tubuliforme que se extiende a lo largo de toda la extremidad y que puede tener diferentes nombres, fascia crural en la pierna, fascia poplitea a nivel del complejo popliteo y fascia lata en el músculo y esta fascia envuelve a los músculos de las extremidades. Y también el otro circuito es el circuito del sistema venoso superficial. Este, a diferencia del profundo, se encuentra solamente revestido por tejido blando laxo, el cual permite que cuando se hipertensa, como no hay nada que lo contenga, pueda ser clínicamente evidentes estos cambios de volumen y de presión. Ambos, tanto el sistema venoso superficial como el profundo, se encuentran interconectados por un tercer sistema motivo de esta charla. Y este es el sistema venoso perforante, que vale la pena recordar un dato fundamental, básico, puntual, y es que no debemos de confundir a las venas perforantes con las venas comunicantes. A grandes rasgos, podemos decir que el sistema venoso superficial se inicia en las venas del pie para originar a la vena safena mayor y a la vena safena menor, también denominada vena safena parma, las cuales desembocan sus caudales a nivel de la vena femoral en el muslo, en la ingle, y en la vena poplitea, en el caso de la vena safena menor. En la mayoría de los casos sucede esto, hasta en el 60% o 70% sucede esto de que la vena safena menor forme una unión con la vena safena, con la vena poplitea. En el otro restante por ciento puede tener diferentes posibilidades. Una de ellas es que la vena safena no forme unión safena coplitea y se extienda por el muslo y cambie su nombre de ser safena menor a safena menor del muslo, también denominada extensión craneal de la safena. Y la otra, que se interconecte a través de una estructura, de una vena interesafena llamada vena de Giacomini, con el tronco safeno mayor. Ahora bien, en bipedestación, con el paciente de pie, el retorno venoso se hace contra gravedad. De ahí lo interesante del punto, en la evaluación del sistema venoso en general. Entonces, en bipedestación, el retorno venoso viene contra gravedad y se favorece por la presencia, se ve favorecido para que realice su trabajo de manera óptima, por la presencia de varios elementos. Uno, las válvulas venosas que orientan los caudales en un solo sentido, fragmentan a la columna sanguínea e impiden el reflujo. Otra, por acción de estas fuerzas que envuelven al sistema venoso profundo generada por la musculatura, hay una acción de bombeo ejercida particularmente por la musculatura. Se habla generalmente de la bomba muscular de la pantorrilla, pero hay una bomba plantar, hay una bomba muscular en la pantorrilla y hay un aparato muscular también en el muslo. Entonces, plantilla de Leijers en la planta del pie, bomba muscular de la pantorrilla, también denominado corazón periférico de Bauer y una musculatura que da origen también a una bomba muscular a nivel del muslo. Esto por un número variado de músculos, particularmente los aductores. Y esto, además de algunos otros elementos y fuerzas como el visatergo y el visafronte, de los cuales ya hemos hablado. Ahora bien, estas fuerzas se generan en forma espontánea, pero cuando caminamos se ejerce en forma óptima esta contracción y relajación muscular con la única finalidad de restarle presión al pie y que estos volúmenes contra gravedad lleguen al corazón derecho. Entonces, el flujo venoso siempre circula en el mismo sentido. Esto es, de la periferia al centro y de superficie a profundidad. En estos esquemas que ustedes ven, bueno, tratan de representar los fenómenos que suceden en estos dos sistemas. Entonces, este es el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo interconectados precisamente por las venas perforantes dispuestas estratégicamente a lo largo de toda la extremidad. ¿Qué es lo que sucede durante el periodo de relajación, cuando no estamos en movimiento? Bueno, asciende fundamentalmente el retorno venoso por el sistema venoso profundo y también por el superficial. Cuando se contrae la musculatura, se cierran las válvulas del sistema venoso perforante y asciende fundamentalmente la columna sanguínea a través del sistema venoso profundo. Hasta el 90% asciende por el sistema venoso profundo. ¿Por qué? Porque es el de mayor calibre y es el que tiene la capacidad para llevar hacia niveles más proximales estos caudales. Y el sistema venoso superficial lo hace con menos cantidad, con menos volumen. Durante la diástole muscular, la sangre que quedó remanente en el sistema venoso superficial pasa de superficie a profundidad a través de las venas perforantes al sistema venoso profundo. Esto en la diástole muscular. Y ya aquí, en este sistema que tiene más capacidad para llevar la sangre a niveles proximales, bueno, el ciclo se repite. Sístole y diástole muscular. Entonces, puntualmente lo que es importante de recordar es que durante la contracción de la musculatura, durante la sístole, las válvulas del sistema venoso permanecen cerradas. Y asciende la mayor parte de la sangre por el sistema venoso profundo y también por el superficial, pero la mayor parte por el profundo. En la diástole se abren estas válvulas del sistema venoso perforante, le quita presión al sistema venoso superficial y le transfiere estos volúmenes al profundo y de esta forma se repite y se repite el ciclo en forma jerárquica. Entonces, la columna de sangre en la aurícula derecha y el pie ejerce una presión hidrostática en el tobillo de más o menos 100 milímetros de mercurio, lo que dificulta, por lo tanto, el flujo venoso normal hacia el corazón. Esto de alguna manera también queda impedido por la presión, pero también por la gravedad. Los mecanismos valvulares, las bombas que les acabo de mencionar, las fuerzas adyacentes a la columna sanguínea como el disafronte y el disatergo, son capaces de desarrollar una contrapresión que vacía las venas profundas, haciendo disminuir la presión a más o menos entre 20 y 25 milímetros de mercurio. Esta presión se conoce como presión venosa ambulatoria. En contraste, la presión en el sistema venoso superficial es muy baja, alrededor de 5 a 10 en posición de pie y durante la relajación muscular, la sangre fluye del sistema venoso superficial, como ya lo vimos, al sistema venoso profundo. Entonces, este sistema perforante adquiere su nombre precisamente de perforar, perfora una estructura y esa estructura que perfora es esta fascia tuboiforme de tejido conectivo, que es la fascia muscular, que además de ser una referencia anatómica ecográfica útil para nosotros, también es una referencia para el cirujano en el momento de realizar algún tipo de cirugía venosa en las extremidades interiores. Entonces, se consideran perforantes a las venas que conectan a estructuras del sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo. Aquí cabe señalar entonces el concepto del que yo les hablaba hace un momento, de que no lo confundamos con venas comunicantes, las venas comunicantes comunican a dos estructuras en el mismo sistema, superficial con superficial o profundo con profundo. En este caso, perforantes comunican al sistema venoso superficial y el profundo. Entonces, la dirección de flujo en condiciones fisiológicas en el sistema venoso perforante es siempre de superficie a profundidad. Yo, a propósito, pongo esta diapositiva del metro de la Ciudad de México, donde la gente viene del exterior hacia el andén. Entonces, esta es la dirección del flujo, o sea, guine en perforantes, de superficie a profundidad, de la calle al andén. Bien, este esquema nos permite tener una idea más cercana a lo que sucede. Entonces, tenemos una fascia profunda, una fascia muscular, una fascia safena y, por lo tanto, un compartimiento profundo por debajo de la fascia muscular y un compartimiento superficial por encima de esto. Las venas perforantes perforan la fascia muscular y, de esta manera, conectan a una estructura superficial con una estructura profunda, ya sea originada dentro del compartimiento facial propiamente con una vena profunda que puede ser muscular o puede ser axial o una estructura localizada en el compartimiento superficial, pero en el subcompartimiento epifacial. Las accesorias habitualmente y conecta a esta estructura. No, perdón, epifacial, perfora a la fascia muscular y conecta con una vena profunda. Hablar con fines didácticos, como lo acabo de hacer, bueno, tratando nuevamente de remarcar este punto, este aspecto, esta otra imagen, una vena profunda, una vena superficial, interconectadas a través de una tercera estructura. Este peldaño representa las venas perforantes. Pero este esquema tan simplista se aparta realmente mucho de lo que en la anatomía ecográfica habitual del adulto sucede. Pueden existir una gran cantidad de posibilidades. Entonces nosotros tenemos que tener presente estas diferentes posibilidades porque si no podemos confundirlos. De tal suerte que una vena superficial se conecta con una vena profunda, perforando a la fascia muscular. Una vena en un solo eje, ¿no? En un solo elemento, pero también puede haber una vena perforante, otra vena perforante, y ambas perforan a la fascia muscular en diferentes niveles. Si bien es cierto que la exploración venosa de los miembros inferiores en el sistema venoso superficial y en profundo se privilegia, se hace más fácil al efectuar este tipo de evaluaciones con el paciente de pie, en el caso de las venas perforantes es exactamente lo mismo. Pero claro, cuando hablamos del sistema venoso superficial y profundo, seguramente viene a nuestra mente la presencia de estructuras de mayor calibre y que son más fácilmente reconocidas. ¿Cuáles son las claves que me van a mí a permitir identificar estas venas perforantes? Bueno, pues al igual que en los otros dos sistemas son las referencias vasculares como las arterias y las no vasculares. y dentro de las no vasculares básicamente hablaremos de las fascias safena y de la fascia muscular. Pero también tenemos que estar pendiente de la presencia de tabiques intermusculares, de articulaciones, de grupos musculares. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. dentro de las claves y también al hablar de las claves en la identificación presente siempre la posibilidad de variantes anatómicas. De los tres sistemas el que tiene mayor posibilidad y de hecho la tiene de variantes anatómicas es el sistema venoso superficial. Ese es el que tiene más variantes anatómicas. Y hacíamos este análisis en la charla pasada. Entonces, pero en el sistema venoso profundo no escapa de también que existe esta posibilidad. Ahora bien, ¿cuáles son los signos indirectos? Digo, porque el signo directo sería la visualización de la vena perforante como tal. Pero los signos indirectos son la presencia de un orificio facial. Uno. Los bordes del compartimiento para su reconocimiento. Esto quiere decir que teniendo en mente esa configuración de fascia safena, fascia muscular, casi siempre las venas perforantes atraviesan o se originan o se originan en el compartimiento safeno, pero lo abandonan por un extremo casi nunca al centro. Y digo casi nunca porque sí puede haber, pero esto de que lo abandonen por un extremo sucede en nueve de diez pacientes o un poco más. Otra cosa que tenemos que tener presente como un dato indirecto es el vecindario anatómico, las estructuras que encontramos cercanas como tabiques musculares, tabiques musculares que en muchas ocasiones condicionan la presencia de sombra sónica y que la vena perforante viaja paralelo junto al tabique intermuscular. La otra son estructuras óseas, por ejemplo, la tibia, el borde interno de la tibia también es un marcador no vascular útil que sirve como signo indirecto para la localización de venas particularmente en el tercio proximal de la pierna. Hablando de las venas en la clasificación actual en las venas paratibiales anteriores antes denominadas de Boyd y de Sherman. Y las conexiones potenciales, las conexiones potenciales es estamos obligados a hacer el análisis de qué estructura está conectando superficialmente con y cuál es la estructura con la que se está interrelacionando por debajo de la fascia muscular, qué hay arriba y qué hay abajo. ¿Por qué digo esto y por qué tiene una gran importancia? Porque en muchas ocasiones no quedan en el plano de visualización y tenemos que hacer rastreos muy suaves hacia arriba y hacia abajo, mediales y laterales muy suaves, muy sutiles para poder ver en toda su extensión qué estructura está arriba superficial y cuál abajo. ¿Por qué? Porque muchas veces están tortuosas, están elongadas y no quedan en el mismo plano. Otra cosa importante de la que vamos a hablar es de la clasificación topográfica porque existen documentadas en estudios cadavéricos más de 155 venas perforantes de las cuales solamente algunas de estas, una treintena adquiere importancia desde el punto de vista clínico o imaginológico pero es importante que las supamos porque bajo ciertas condiciones pueden estar presentes algunas. ¿Qué condiciones? Cuando existen malformaciones venosas, tenemos que estar muy atentos, escapan las manifestaciones clínicas, escapan de la tradicional disposición que adquieren durante la insuficiencia venosa crónica, entonces durante las malformaciones en pacientes que tienen malformaciones y en pacientes que ya fueron sometidos a algún tipo de síntesis. Entonces muy atentos en ese tipo de pacientes. Y la técnica de exploración vamos a hablar sobre estos rastreos en eje corto descendentes que son la base para la exploración, siempre complementados con imágenes en eje largo o imágenes oblicuas, pero siempre partiremos de rastreos descendentes en eje corto y tenemos que familiarizarnos con el léxico y por lo tanto con el lenguaje y de esta forma tratar de que los hallazgos sean lo más claros y concisos posibles. Referencias vasculares y no vasculares, entonces ya lo mencionábamos, importante, por supuesto que si las venas perforantes comunican al sistema superficial con el profundo, tengo que tener como base lo que vimos en la plática anterior. ¿Cuáles son los ejes afenos principales hablando del sistema venoso superficial y cuáles son, cuál es la disposición que tienen y sus variantes en el sistema venoso profundo? Variantes anatómicas importante, referencias vasculares, particularmente las arterias, arterias satélites homónimas acompañantes particularmente en el sistema venoso y para el sistema venoso superficial tener siempre en mente la disposición que tiene la fascia safena y la fascia muscular en el muslo y en la pierna. Otra, los tabiques intermusculares y las características que ya les menciono, muchas de estas venas perforantes acompañan a los tabiques y muchas ocasiones las venas perforantes vienen descendiendo muy juntas a los marcadores óseos, particularmente la tibia o el peroné y las articulaciones, esto es bien importante al igual que los grupos musculares. Entonces, a modo de recordatorio siempre fascia safena y fascia muscular, compartimiento superficial, lo que se encuentra por encima de la fascia muscular, todo lo que se encuentra por debajo de la fascia muscular, compartimiento profundo. les recuerdo en algunos artículos, en alguna literatura, también esta fascia muscular puede adquirir otros nombres, fascia lata en el muslo, fascia grural en la piel y presente siempre este concepto de el ojo safena, fascia safena, fascia muscular, estructura interfacial, este es, esta es la vena safena mayor supra genicular, supra patelar. Referencias vasculares, las arterias, como las arterias acompañan siempre y nos facilitan la identificación de lo que se está conectando a través del sistema menoso perforante, que son las venas profundas y las venas superficiales, las venas superficiales por encima de la fascia muscular, las venas profundas por debajo de la fascia muscular, y es muchísimo más fácil reconocerlo teniendo siempre en cuenta estas referencias. Y las variantes anatómicas, ahora bien, la morfología de las venas perforantes, si bien es cierto que tiene una gran variabilidad, puede incluir conexiones variadas por encima y por debajo de la fascia muscular. Ejemplos, una vena perforante que comunica a una estructura superficial con una estructura profunda axial a través de un solo ramo, un solo ramo que por debajo de la fase muscular se bifurca y uno de sus ramos va a una vena muscular y el segundo más largo a una vena axial. Dos ramos que se funden antes de penetrar la fascia muscular y que conectan con una vena axial y dos ramos que cursan paralelos pero independientes que comunican a una misma estructura por encima de la fascia muscular y a dos diferentes por debajo de la muscular. Esto es un juego de presiones debemos de tener presente que las venas perforantes son puntos de encuentro son estructuras que interconectan al sistema venoso superficial y al profundo y que si no existe realmente hipertensión en algunos pacientes es difícil su localización cuando se empieza a generar hipertensión venosa ya sea en el sistema superficial o en el profundo estas venas perforantes pueden adquirir mayor visibilidad a través de obtener mayor calibre un recuento muy puntual de cómo explorarlos de la anatomía ecográfica de la técnica de exploración de sus manifestaciones en casos de patología lo pueden ustedes revisar en el libro de Doppler color venoso del doctor Miguel Lobolo entrando en materia bueno de los signos indirectos la identificación del orificio facial si yo vengo haciendo un rastreo en eje corto descendente lo primero que me va a llamar a mi la atención es la interrupción de la fascia muscular y yo identifico y caracterizo la presencia de una estructura que se colapsa con la compresión que atraviesa en forma perpendicular a la fascia muscular y la puedo identificar y la puedo medir orificio facial aquí hago el rastreo descendente identifico esta interrupción de la fascia muscular regreso y en este rastreo hago una valoración del vecindario del vecindario donde veo marcadores óseos grupos musculares fascia muscular interrupción hipoperforación de la misma orificio facial y las estructuras interconectadas por encima de la fascia muscular y por debajo primero se hace el análisis primero la identificación y el análisis anatómico morfológico para después hacer el análisis funcional en el análisis funcional me valgo de las maniobras provocativas particularmente si estoy explorando por debajo de la rodilla de dorsiflexión de los dedos del pie y para ajusto mi caja de color paralela al eje mayor de la vena perforante optimizo la imagen y pido sístole y diástole muscular sístole ya saben lo que sucede el paciente levanto los dedos del pie y en ese momento las válvulas del sistema perforante están cerradas cuando el paciente baja los dedos del pie en esta en esta maniobra de dorsiflexión también llamada maniobra de hay diástole muscular y se abren las venas perforantes lo esperado es lo que ustedes están viendo durante la diástole muscular y en la apertura de estas válvulas viene hay paso de sangre del sistema venoso superficial al sistema venoso profundo aquí viene la diástole y vean lo que sucede diástole muscular pasa sangre en sentido de superficie a profundidad y la pregunta es uno de los tips es cómo coloco la caja de color me es de gran utilidad identificar la arteria perforante que en la gran mayoría de las venas de la identificación de las perforantes cursa paralela a la perforante aquí se vio entonces así sé que el código que yo estoy eligiendo es el correcto esto esto es muy útil y otra cosa importante es tener la mano siempre la mano izquierda muy cerca siempre del botón de freeze y valernos en gran medida del tránsito entonces identifico caracterizo el orificio facial lo mido antes se pensaba que las válvulas que no existían válvulas en el sistema venoso perforante yo al inicio de la charla decía que el desarrollo tecnológico de los equipos nos ha permitido entre otras cosas ver inclusive estos aparatos valvulares tan pequeños tan finos los podemos ver los podemos caracterizar y esto es lo que sucede pasa sangre en la diástole del sistema venoso superficial al sistema venoso profundo mientras que en sístole no hay respuesta y si acaso hubiese algún tipo de respuesta ¿verdad? valoraríamos si entonces la vena perforante tiene flujo bidireccional entonces nuevamente estas posibilidades estos morfotipos que tenemos también que tener siempre presentes este del morfotipo es lo que veíamos con la escalera o sea esa morfología de perforante escapa siempre de lo que generalmente sucede en las exploraciones veíamos y esta primera imagen representaría esa escalera una estructura superficial una estructura profunda comunicadas ambas a través de una vena perforante pero si lo vemos con más detalle esta es una estructura venosa epifácil ¿por qué? porque la imagen en rojo representa la fascia esa fena por lo tanto es compartimiento superficial lo que se encuentra por arriba de la fascia muscular esta línea amarilla hasta la piel y esto es el compartimiento safen pero recuerden que hay otro compartimiento superficial donde el techo es la piel y el piso es la fascia safena entonces es el compartimiento epifacial entonces esta estructura epifacial comunica con una vena profunda muscular otro ejemplo otro morfotipo una estructura venosa epifacial que perfora a la fascia safena la atraviesa por un extremo después perfora a la fascia muscular y se conecta con una vena profunda axial otro ejemplo una vena interfacial en este caso un tronco ya sea el safeno mayor o menor que abandona el compartimiento por un extremo perfora la fascia muscular y conecta con una vena profunda axial diferentes morfotipos diferentes posibilidades aquí vemos un marcador óseo vemos claramente a través de este rastreo transversal de ese mente esta estructura vascular que atraviesa la fascia muscular y que en diástole muestra paso de superficie a profundidad esto es lo habitual lo normal en otra localización y muy parecido una estructura venosa superficial larga en un segmento horizontal aquí estamos aquí tenemos doce en la escala que muestra un mosaico de colores tiene alta velocidad durante las maniobras provocativas dorsiflexión o paraná y conecta con una vena profunda muscular otro ejemplo más donde vemos dos orificios faciales antes de penetrar a la fascia muscular nuevamente entonces las arterias acompañantes nos permiten elegir el código de elección de la de y elegir qué es lo que se acerca y qué es lo que lo que se aleja del transductor diasto ahora hablando de la de la clasificación antes existían epónimos para denominar a todas las venas perforantes mucha gente durante mucho tiempo el angiólogo se habituó a hablar de venas a través de estos seudónimos como las perforantes de coquet la nueva nomenclatura trató de organizarla en grupos y subgrupos grupos del muslo de la ingle del muslo de la rodilla de la pierna del tobillo y en subgrupos ya se hace laterales mediales anteriores posteriores o laterales y las enumera no hay necesidad de que nos aprendamos 5.1.1 no con que nosotros las describamos topográficamente es más que suficiente por ejemplo a las venas de la cara interna del muslo que sabemos que pertenecen al grupo de venas musculares venas perforantes del canal de Hunter como pueden ser la perforante de Dot y la perforante de Hunter o las venas paratibiales anteriores antes de Boyd y Dot o a las de Coquette antes Coquette 1, 2 y 3 ahora paratibiales posteriores superior media e inferior o otras como esta marcada como 3.4.3 perforante de May que corresponde a una perforante localizada en el tercio medio de la cara posterior de la pierna justo al centro del chamorro de la de la pantorrilla bueno parecería mucha información ¿no? pero con estas bases podemos seguramente como en un crucigrama nosotros habituarnos a la localización a los diferentes morfotipos a la presencia de cuáles son las variantes anatómicas más frecuentes y cómo hacer el análisis morfológico y funcional de las mismas como ya todos ustedes saben bueno pues desde hace muchísimos años existe la 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 insuficiencia venosa crónica nos ha acompañado a lo largo de la historia desde que el ser humano se erguió vino de la mano este tipo de manifestaciones lo cual queda representado de muchas formas a través de muchos autores en pinturas en esculturas bueno entonces hablaba yo de perforantes grupos y subgrupos solo por poner un ejemplo en las perforantes que existen en el muslo en la rodilla en la pierna ¿verdad? en el tobillo o en el pie cada una de ellas en diferentes compartimentos relacionadas con diferentes estructuras óseas musculares tabeques intermusculares diferentes arterias particularmente muy interesante lo que sucede a nivel de las piernas entonces sí y antes existía esta esta nomenclatura ¿no? de la perforante de boi las perforantes del arco posterior las perforantes de coque de 1, 2 y 3 las paratibiales la de base la paraquilia la de May etcétera entonces hoy se elige esta para hacerlo ya lo mencionaba debe de debemos de siempre tener presente que este tipo de exploraciones mejoran de manera importante y se facilita su identificación y su valoración haciendo la exploración con el paciente de pie esta es una base plebológica de la que ya en muchas otras ocasiones hemos hablado tiene 50 centímetros de alto una superficie superior donde el paciente se va a parar que mide 70 centímetros por lado previamente desinfectada y esto es lo que sucede maniobras de dorsiflexión de los dedos del pie también lo mencioné de Hulstov y maniobra de Paraná donde el paciente recarga el peso hacia la extremidad que estamos explorando sin despegar la planta del pie y esto condiciona contracción de la musculatura de la pierna y de el muslo acá básicamente es con la dorsiflexión dorsiflexión que condiciona contractura de la musculatura de la pantorrilla ¿qué es lo que pretendemos hacer con esto? pues remedar replicar lo que sucede cuando caminamos que es lo que sucede en sístole ustedes ya lo saben que es lo que sucede en diástole que fenómenos hemodinámicos hay durante la sístole muscular y durante la diástole muscular entonces recordemos como autores hacían referencia a la importancia tan grande que tiene la musculatura de la pantorrilla el tríceps los gastrocnemios y el solio y le denominaron corazón periférico corazón periférico de Bauer entonces tiene una sístole y tiene una diástole muscular ¿verdad? entonces y estos son los rastreos en eje corto descendentes en forma lenta progresiva haciendo disqueta compresión pero a la vez sincronizados al identificar a una estructura venosa perforante ahí no hay maniobra provocativa pero el momento en que yo la localizo haré después de la evaluación morfológica haré la evaluación funcional utilizando maniobras provocativas y Doppler color activo entonces los rastreos pueden ser en el muslo a lo largo de la cara interna del muslo y en la pierna en la cara anterointerna de la pierna particularmente en el tercio proximal y medio para localizar las perforantes del grupo paratibial anterior y las del grupo paratibial posterior que se localizan las paratibiales posteriores superior media inferior del tercio medio hacia el tobillo y estas generalmente conectan a las accesorias posteriores de la venas a vena mayor con las venas tibiales posteriores este es el ejemplo de de las antes denominadas de coquet uno dos y tres que conectan no al tronco safeno conectan a accesorias posteriores de la vena safena mayor con venas profundas generalmente con venas tibiales posteriores o pueden también conectar con venas musculares y estas si hacemos esta evaluación de conexiones potenciales veremos en muchos casos que posteriormente estas venas musculares se dirigen más profundamente con venas profundas axiales y casi siempre con las tibiales posteriores para esto cuando nosotros hacemos el análisis de las venas perfuentes ya tenemos un claro concepto y un mapeo muy pormenorizado de qué está sucediendo en el sistema superficial y en el sistema venoso profundo entonces nuevamente aquí es una vena muscular del muslo del antes denominado canal muscular de Hunter que pertenecen a la cara interna del tercio distal del muslo entonces vean lo que está sucediendo como se interrumpe la fascia muscular y esta estructura venosa abandona el compartimiento safeno y comunica a una estructura interfacial en este caso la safena mayor suprapatelar con una estructura profunda en este caso la vena femoral algo que también es importante es discriminar por supuesto cuando es una vena perforante normal y cuando es una perforante enferma cuando es una perforante que tiene reflujo diastólico y por lo tanto está patológica es una perforante anormal la que tiene reflujo diastólico y esa se les denomina puntos de fuga a las que tienen una dirección de flujo de superficie a profundidad esto es un flujo normal se les llama puntos de reentrada entonces existe un léxico puntos de fuga y puntos de reentrada pero como es un conjunto de elementos anatómicos la evaluación integral de la totalidad de los hallazgos nos va a permitir también entre muchas otras cosas hacer el análisis puntual y la caracterización de qué está sucediendo en la superficie en la perforante y en el sistema venoso profundo es lo que acabo de mencionar ya para esto hicimos el análisis vean esta estructura superficial por supuesto que nos llama la atención porque primero porque es clínicamente era visible y palpable dos porque si bien es cierto que es una estructura venosa tiene paredes engrosadas pero no tiene un lumen normal no es un lumen anecoico tiene en su interior cordones fibrosos cinequias intraluminales estos son cambios post plebíticos esto me hace sospechar me hace pensar que este paciente tuvo un cuadro de trombo flebíticos o que en otro sector muy cercano a este puede haber trombo entonces para esto tenemos que ver siempre estos pacientes de forma integral muy importante y por lo tanto eso nos va a dar pie a reconocer los hallazgos que están sucediendo si este sistema se hipertensó se obstruyó posteriormente se reabsorbió el trombo el sistema superficial que puede haber sido con o sin tratamiento bueno pues estos volúmenes en el momento en que se recanaliza la vena pues este proceso inflamatorio puede haber afectado a las perforantes y en algunos casos pueden ser de reentrada o pueden ser de fuga y aquí un ejemplo de un reflujo falso de un reflujo en sístole yo divido la pantalla en dos del lado izquierdo para ustedes sístole sístole del lado derecho diástole muscular a modo de recordatorio diremos que en sístole las válvulas del sistema venoso perforado están cerradas y se abren en diástole entonces de entrada esto es algo esperado pero esto no en sístole está pasando sangre en sentido inverso al fisiológico hay reflujo en sístole entonces esto hace que en automático esta vena perforante tenga flujo bidireccional en sístole tiene flujo retrógrado y en diástole anterógrado aquí no hay mucho problema pero esto no debemos de confundirlo con una perforante en punto de fuga esto es lo que está sucediendo aquí en sístole está saliendo sangre del sistema venoso profundo que no debería al sistema superficial pero el sistema superficial la está regresando por lo tanto no hay distensión de ninguna estructura venosa epifacial o interfacial entonces el sistema venoso perforante da como normal lo que sucede en diástole hay flujo normal de supleficia profunda en diástole entonces si sucede en sístole reflujo falso si sucediera en diástole si esto sucediera en diástole sería flujo reflujo verdadero pero está sucediendo en sístole bueno otro ejemplo se interrumpe la fascia vean las características una gran cantidad de de sístole durante de rémora de ecocontraste espontáneo de éstasis miren todo esto y me permite sin color ver toda esta cantidad de flujo lento de rémora en alguna ocasión un compañero radiólogo de cuernabaca me preguntaba que en su descripción él habló de rémora y que un angiólogo le decía que el término no existía el término en el en el léxico en el vocabulario filibológico existe éstasis rémora es flujo lento y algunos otros libros lo hablan y ustedes lo pueden encontrar también como ecocontraste espontáneo entonces ahí está el paciente sin sin moverse esto está sucediendo esto ustedes van a ver así la ven cuando el paciente está parado pero cuando yo le pido que eleve los dedos del pie pasó sangre de la profundidad a la superficie sin color se los vuelvo a mostrar o sea es un caso como el que las acabo de mostrar tiene reflujo falso está pasando sangre de profundidad a superficie miren ahí viene la elevación de los dedos del pie y pasó hacia arriba eso está pasando en sístole es un reflujo falso ¿por qué se presenta? porque está demasiado dilatada ya no están coaptando la el aparato valvular de esta perforación ya no se tocan al centro hay cuatro fases en el cierre valvular es apertura equilibrio clausura y cierre entonces aquí ya nos alcanzan ya no alcanzan a hacer el signo del beso al centro entonces ahora baja los dedos del pie y viene paso de superficie a profundidad entonces este es un claro ejemplo de reflujo en sístole reentrada en diástole esta misma con color se ve así reflujo en sístole y reentrada en diástole es requiere tiempo sí requiere mucha atención sí traduce una gran cantidad de información que es muy útil para el angiólogo indudablemente que sí cuando yo identifico un punto de fuga estoy obligado a varias cosas en el reporte a mencionar el calibre del orificio fácil dos a documentar el reflujo en sístole y en diástole de medir de cronometrar en el eje de las X el tiempo que dura en el caso de las perforantes sería positivo en diástole si excede 350 milisegundos después la marco veo a qué distancia de una referencia válida en este caso la plataforma a qué distancia está y la marco y la describo y si estuviera más cercana a la rodilla y la regla esta es una regla que yo utilizo que tiene 40 centímetros no me es suficiente entonces yo identifico la interlínea articular y diré dónde está localizada con respecto a la interlínea articular en este caso yo digo qué localización tiene una perforante de fuga con respecto a la superficie plantar entonces es esto mido el orificio facial localizo pongo el volumen nuestra a nivel del defecto facial o por encima el paciente hace maniobra en sístole ya sea en dorsiflexión después en diástole cuando baja los dedos del pie viene el reflujo viene el flujo invertido al fisiológico flujo que está acercándose al transductor en diástole lo mido y tiene 3455 yo les acabo de mencionar que es positivo cuando es superior a 350 milisegundos está 10 veces más y marco la perforante algunos tips para para tenerlos presente y llevarlos a la casa uno la identificación de las venas perforantes es en general posible como lo vimos a través de imágenes de alta resolución en 2D con eco bidimensional dos en situaciones técnicamente difíciles porque hay una gran cantidad de venas varicosas alrededor o cercanas a la vena perforante el color relleno activo mediante maniobras provocativas va a facilitar el reconocimiento de la perforante y del vecindario así como de las condiciones potenciales como lo hacemos a través de maniobras provocativas teniendo en consideración lo siguiente que las venas perforantes directas esto es una vena superficial que conecta con una profunda clínicamente se traduce como cambios tróficos mientras que una vena perforante indirecta esto es una superficial que conecta con una profunda muscular clínicamente se manifiesta como varices secundarias muy importante esto y en el reporte nosotros tenemos que hacer referencia de el tamaño del orificio facial de qué características tiene el punto de fuga si existen puntos de reentrada y dónde están localizados y debemos de concluir utilizando la clasificación de CEAP hay un artículo muy interesante del doctor andrío nicolaides y del doctor somer publicada en esta revista en investigación of patients que dice que cuando el sistema venoso profundo el sistema venoso profundo es insuficiente esto generalmente sucede en síndrome postrombótico la perforante más frecuente es la de reflujo de alguna forma indirectamente está diciendo que las perforantes insuficientes las perforantes de reflujo la mayoría de ellas tienen un origen secundario y cuando el sistema venoso superficial es insuficiente la perforante más frecuente es la de reentrada esto para quitarle hipertensión al superficial transportarlo al profundo y llevarlo a sectores más próximos cuando existe una gran hipertensión sucede como lo que pasa en el metro de la ciudad de México ya que he venido hablando de ejemplos bueno pues hay gente que quiere entrar hay gente que quiere salir y eso es la hipertensión diferentes vectores en diferentes sentidos y el ultrasonido tiene evidentemente grandes ventajas contra otras metodologías tiene un nivel de evidencia aceptado y un grado de recomendación también en estudios que le favorece como altamente sensible y específico y en la clasificación de CEAP no quiero parar mucho porque hay una plática enseguida en la que hablo sobre venas perforantes y la nueva clasificación la nueva reciente de hace un par de años del 2020 que se modificó precisamente antes de la pandemia pero si puedo decirles que es un tema muy apasionante y que en muchos casos tenemos que estar tan habituados a esto porque lejos de estar familiarizados con la anatomía actual con las técnicas de rastreo más óptimas también con la posibilidad de que algún angiólogo nos pida que le ayudemos o que marquemos los puntos de fuga ¿para qué? para que él entre con mayor seguridad y realice los procedimientos que él considera convenientes de la mano de un estudio a través de un de una interpretación tradicional casi siempre en algunos casos acompañada de una cartografía y el paciente en el caso de esta vena perforante la vena pueda cliparse pueda ligarse en forma subfacial a través de visualizarla subfacialmente ¿verdad? y de esta forma bueno aquí lo que yo una idea es lo que yo les mencionaba como hay arterias perforantes que nos permiten voy a regresarme esta arteria perforante la voy a poner ahí está esta arteria perforante me permite la adecuada colocación de la barra de color entonces yo sé que así está bien lo que se acerca es arterial la caja de color orientada en sentido para esto sucede en sístole y esto sucedió en diástole ¿verdad? son momentos muy rápidos esta es una perforante de fuga en un paciente en estado post-trombótico nuevamente lo que sucede en sístole y lo que sucede en diástole reflujo que permanece ya que el paciente bajó los dedos de pie vean toda la cantidad de reflujo que existe y existe y existe y existe bueno es un tema realmente muy interesante complementario de la exploración del sistema superficial y profundo y realmente muy apasionante en conclusión podemos decir que el ultrasonido doppler color venoso es un estudio rápido en manos expertas reproducible no invasivo que permite que permite detectar individualmente la enfermedad por reflujo venoso y su localización y la extensión también sirve para hacer diagnóstico diferencial con otras patologías así como para conocer la severidad de la enfermedad la fisiopatología a través de la de los hallazgos y de la y utilizar la la clasificación de SEAP yo puedo saber si hay vestigios de que haya habido un cuadro de obstrucción por lo tanto de trombosis en el sistema superficial y profundo o inclusive en el perforante o reflujo solamente por origen primario o secundario o ambos y conocer el nivel anatómica o sea qué áreas están afectadas y en el caso de las venas perforantes es importante tener presente que la exploración una exploración ordenada protocolizada sistemática se traducirá primero en experiencia para el operador entre más lo hagamos más me voy a habituar a los hallazgos a la configuración a los patrones pero a final de cuentas se va a traducir en un reporte que tiene que puede tener un gran valor no sólo diagnóstico sino también en el tratamiento y seguimiento de la enfermedad venosa de los miembros inferiores y es así como todo este cúmulo de hallazgos de la mano de un ultrasonido que puede ser hecho en el consultorio también me va a permitir hacer guía ecográfica para cuando yo me gano en la confianza del angiólogo para participar con él en algunos procedimientos y hacer guía y confirmar los hallazgos y discutirlos con el angiólogo y no solamente en la en la en dar los resultados a través de una interpretación tradicional sino a través de una cartografía claro que espero que en otra ocasión tengamos oportunidad de hablar hay una plática que en la que hablo sobre solamente la cartografía sobre los los códigos de colores los símbolos etcétera verdad pero bueno ustedes lo pueden buscar y bueno no me queda más que agradecerles su atención muchas gracias gracias